Aquí estamos en el desayuno del princesa Yaisa. Vamos a ir recorriéndolo, como siempre. Los cereales. Bueno, ahí no. No había pipas, almendras, todo. Los cereales están aquí. Un desayuno también bastante completo. Yogures, frutas, todo esto aparte. La almerada de ello. Pues embutido, salmón, bueno, todo abriendo todo, para ensaladas. Y luego para todos los platos de huevos y verduras. Aquí te los hacen aquí en el momento lo que cada uno quiera. Bueno, hamburguesas, anchipsas. Embutidos. Macedonia. Cava. Más. Cuatro. Más. La voz principal. El trans es Yaisa. ¡Gracias!